Le pido a Diana que por favor nos grave, hay mucho más de qué hablar. Miren, hablemos ahora del intento desesperado que existe en la oposición mexicana. Una y otra vez se ha planteado que no solamente existe esta guerra sucia en busca de un golpe blando en contra del presidente López Obrador, que ya lleva décadas, una interminable novela llamada Todos contra López Obrador. Lleva décadas ya esa novela, se ha intentado el golpe blanco mediante la guerra sucia al convencer a la gente para que se le derroque de alguna u otra forma, pero también se han hecho llamados desde la ultraderecha mexicana a un golpe de estado tal y como es, con la definición del libro de texto. Una y otra vez este señor que ya no hemos, por cierto, ¿dónde estará Gilberto Lozano? Ya no hemos escuchado sobre él. ¿Alguien sabe qué pasó con Gilberto, con el locote de Gilberto Lozano? ¿Estará ya en el hospital psiquiátrico? Bueno, este señor una y otra vez hizo llamados al golpe de estado. El mismo Pedro Ferriz de Cona ha hecho llamados al golpe de estado encuerado, ¿no? En la semana pasada, si no me equivoco, desde una playa encuerado hizo así, ¿no? El llamado al golpe de estado, ¿no? Y así, han habido varios. Pero existen los que aseguran que es López Obrador el que los está provocando a ellos a que le den un golpe de estado. Y mire, en una verdadera dictadura, comentarios como los que vos, usted debe escuchar a continuación, pues no serían permitidos, ¿no? De inmediato tendrían ahí a las Fuerzas Armadas ahí tocando a su puesta y con fusiles y llevándolos así marchando, se los llevarían ahí en camionetas o ahí usted a saber en qué, ¿no? Eso ocurriría en una dictadura de como la que ellos hablan. Pero no. Y mire, en mi opinión, estos sí son asuntos de seguridad nacional que tendrían que ser efectivamente enfrentados por la Secretaría de Gobernación, tendrían que ser enfrentados incluso por las Fuerzas Armadas, por la Fiscalía General, por tratarse de llamados a la violencia, de llamados al motín, de llamados a la sublevación, a un golpe de estado. Y ahí sí tengo una crítica muy respetuosa para nuestras autoridades de quedarse así, mire, de brazos cruzados. Porque no pasó nada con Gilberto Lozano en ánimos de respetarle su libertad de expresión. No pasó algo, para hacerle justos a la gramática, con Pedro Ferriz de Conn, no de Cannes, por muy perro que sea, no. Pedro Ferriz de Conn, no pasó algo con él en aras de respetar la libertad de expresión. Y por supuesto que no va a pasar algo con esta junior del periodismo y la política, Beatriz Pagés, y con el saco de pus. Ese saco de pus, Javier Lozano, ¿no? No hay mejor forma de exhibir al saco de pus que con este cartón de Hernández de 2020. Y tampoco pasará algo con el otro vato que estaba ahí en la cueva del Cacasraqui, haciendo estas declaraciones bien locas, ¿eh? Dice Beatriz Pagés, el saco de pus y el otro vato que no sé quién chingados es que los están motivando a que le hagan un golpe de Estado a López Obrador. Que López Obrador lo está motivando a que le hagan a él un golpe de Estado. Y miren, bueno, no miren por cuestiones de copyright. Le vamos a pasar solamente el audio. Adelante, don David. Tenemos que estar muy atentos los mexicanos. A ver, es muy difícil, yo lo sé, porque obviamente no tenemos toda la cultura jurídica que tienen aquí nuestros abogados. Pero tenemos que estar muy atentos los mexicanos porque tal parece que lo que estamos presenciando es una operación hormiga para destruir exactamente para un golpe de Estado. Lo que pusiste en la portada de... Todo esto nos conduce a un golpe de Estado. A ver, pero yo quiero conocer la opinión aquí de tan ilustres, abogado. Pues sí, muchas gracias por lo ilustre, pero por supuesto que tienes toda la razón. A eso nos está encaminando. Así es. A un golpe de Estado silencioso, como dijera Muñoz Ledo. Me da risa, ¿no? Pero, oiga, no creo ustedes que esto es de verdad de tomarse en cuenta por la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General. No, ahí están así, mire, con mucho respeto. Pero andan de brazos cruzados diciendo, pues que sigan hablando, llamando a los golpes de Estado. Yo como mexicano no creo que esto debiera ser así. Con mucho respeto se lo digo a estas autoridades. Entonces, como mexicano considero que este tipo de declaraciones, las de Gilberto Lozano, las de Pedro Ferriz de Con, las de esta junior Beatriz Pajes, que igual, ¿eh? Solamente está donde está por su papá. Nada más. O sea, de verdad, ya es una señora grande, lo que usted quiera, pero lo que ha conseguido en la vida esta señora ha sido gracias a su papá. Y nada más, nada más en la política, en el periodismo, así de sencillo, ¿no? Lo que plantea el saco de Puz, Gilberto, no, perdón, Javier Lozano, excelentemente dibujado por Hernández en 2020, o el otro añor, que no tengo ni idea de quién se trate, pues son amenazas a la seguridad nacional. No deberían, aunque sean, llamarlos a testificar, tenerlos observaditos. No, mire, ¿qué le digo? Si los tienen observados van a decir, ay, no, nos están espiando a nosotros los que estamos llamando al golpe de Estado. Pero, bueno, ahí, ahí cae.